Entonces, yo procuro nunca tener solo un día, porque el descanso que requiere la voz no sería suficiente en un día. En la ópera, el cantante tiene que, con la proyección vocal, con la técnica, llenar un auditorio muy grande. En el caso del Metropolitan son casi 4.500 personas, es la casa de ópera más grande del mundo. Y uno no tiene micrófonos, canta con la voz que le vivió Dios y con la técnica, con los resonadores, tratar de proyectar y que todo el mundo te escuche, hasta la gente que está en la cazuela o en los palomares, como se dice.